No, pará, 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 ¿qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Eh, pará? Lo que hago usualmente en esta situación, le voy a dar un calmante antes de la operación. No, ¿cuál es la operación? ¿Estás por todo esto? ¿Qué operación? Yo le soy un enfermo, soy un camisero, mirá, mirá. ¿Y cómo? ¿Qué, qué, qué sos? Que soy un camisero, soy un camisero, no soy un enfermo. Bueno, disculpame, lo que pasa es que yo creí cuando te vi ahí acostado... Bueno, estabas a punto de operar un tipo sano y como un roble y como yo, no, no, eso está muy mal. A vos te tiene que ir, ya te tiene que ir. No, pero, pero disculpe, disculpame, lo que pasa es que, bueno, yo te vi ahí urgente. Ya, le tengo que avisar a una chica que está afuera, está preocupadísima por... No, 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 déjame pasar. ¿Qué, qué, 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 qué? Y una chica bajita, de pelo lacio y muy flaquita, sí. Bueno, entonces, escuchame una cosa. Si uno cree que yo te manda al frente, tiene que hacer un favor muy, pero muy bien amplio.